Muy buenas tardes. Aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena a la Fiscalía López, a la Fiscalía. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara la factura, la factura con la que el prófugo Puigdemont quiere cobrar los votos de sus diputados. Les adelanto que nosotros nos opondremos a pagar esa factura y que votaremos en contra, pero no solo eso, haremos todo lo que sea necesario, al menos para que quede constancia de que 33 diputados de esta Cámara no solo se opusieron a pagar esta factura, sino a cualquier tipo de pasteleo con los que la han asumido. Porque con este delito de cohecho con mayúsculas que algunos también hemos denunciado en los tribunales, con el mayor acto de corrupción que este Parlamento ha visto desde el inicio de la democracia, vamos llegando a los últimos capítulos del golpe. Un golpe a la Constitución, un golpe a la igualdad de los españoles ante la ley, un golpe contra el poder judicial, un golpe contra el Estado de Derecho y un golpe contra la dignidad, la convivencia y la prosperidad de los españoles. Es un golpe contra la Constitución, señorías, porque, como ya les recordé, ustedes mismos saben que en ella no cabe la ley de amnistía, aunque ahora digan lo contrario. No hace falta ser un jurista entendido ni ofrecer argumentos al señor López para entender que si la Constitución prohíbe los indultos generales no puede permitir algo que va mucho más allá. Es de primero de derecho, pero a ustedes les da igual porque ustedes han pisoteado en tres ocasiones los derechos y libertades de los españoles en sentencias acreditadas por el Tribunal Constitucional y también les da igual. Esa factura no la han pagado ustedes ante los españoles. Es un golpe contra la igualdad de los españoles ante la ley. Hace poco estuvo aquí la princesa de Asturias, mire que se esforzaron ustedes en decirle y repetirle que estaba sometida a la ley, pero se olvidaron de comentar que los golpistas, los prófugos y los delincuentes condenados están por encima de las leyes siempre que sus votos le hagan falta al Partido Socialista. Es un golpe contra la justicia, inédito en Europa, porque el renegado Puigdemont no se conforma con quedar impune. Quiere que se señale y se persiga a los jueces con la complicidad de los señores socialistas para que ningún tribunal vuelva a interponerse en su camino de traición. Y es un golpe contra el Estado de Derecho. Y no le voy a ofrecer argumentos al señor López, que le pregunte a la anterior vicepresidenta de Sánchez, a la señora Calvo, para que se lo explique, porque ella misma lo afirmaba. Y es un golpe contra la dignidad, contra la convivencia y la prosperidad de los españoles, porque es el que perpetra Pedro Sánchez. Un golpe contra la nación amnistiando y protegiendo precisamente a los que quieren romper la nación. Y es que esta ley de amnistía, señorías, no solo consagra la impunidad de los criminales que quisieron romper España y que ahora se preparan para volver a hacerlo. Esta ley es un precedente del precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez. Cualquiera. Siempre, eso sí, que lo paguen los españoles. Con los socialistas España está en almoneda. Son ustedes igualmente capaces de hacer una ley que acaba suponiendo la suelta de cientos de violadores, que de hacerle guiños a todas las bandas terroristas que se encuentren de frente, desde Hamás hasta ETA. Son igualmente capaces de buscar un negociador en Suiza, un mediador internacional de El Salvador, como si España ya fuera la república bolivariana que sueñan sus socios. Y en realidad lo único importante es contestarnos en este Parlamento qué es lo que estamos dispuestos a hacer los demás ante esta realidad. Y yo ya les puedo adelantar que nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. Y usted, señor Feijó, se lo pregunto después de esta pelea teatral con el señor López y con los socialistas. Le hemos ofrecido coordinar una respuesta al golpe en lo institucional, en los gobiernos, en los parlamentos, en los tribunales, en las calles y en los foros internacionales, donde le aseguro que fundamentalmente se conoce por Vox de las fechorías de este Gobierno. Y a ustedes no les ha dado la gana a coordinar. Está más deseoso de reunirse con el señor Sánchez. Y lo lamento. Siguen más preocupados, como en campaña electoral, de acabar con Vox que de derrotar el golpe. Al que he visto lo visto esta mañana parece que no le dan tanta importancia, como usted decía con sus palabras, porque han ido más allá, pactando con los mismos socialistas a los que denuncian tanto el reparto de la mesa como la presidencia de las comisiones en este Congreso. Nosotros ya lo sospechábamos durante la campaña electoral, cuando usted le tendía la mano insistentemente al señor Sánchez durante las elecciones. Pero han tardado ustedes poco tiempo en demostrar que no están a la altura del grave momento que atraviesa España. Mire, usted el domingo convoca a los españoles y nosotros acudimos a esas convocatorias, se compromete con los españoles y el lunes, y siento decírselo, les estafa. Hoy mismo han llegado a un acuerdo en las comisiones mixtas Congreso-Senado donde no tenía usted mayoría, sí la tenía con Vox. Y han llegado a un acuerdo con los socialistas y con sus cómplices. El mismo día que los socialistas traen la ley de amnistía a este Congreso y que usted hace esta intervención tan dura y tan contundente y que yo comparto, el mismo día usted llega a un acuerdo con los socialistas. Comprenda que nosotros no podemos quedarnos callados y que digamos que vamos a mantener la distancia infinita. Me alegro, señor Feijóo, de que los 33 de Vox le incomodemos un poco, hasta el punto que usted condena mis frases. Eso demuestra que somos necesarios para denunciar este simulacro de oposición. Pero dígame, porque usted lo ha dicho en público y yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que condena usted exactamente de mis declaraciones? ¿Que yo diga que los políticos sin escrúpulos tienen ventaja frente a los políticos que sí tenemos escrúpulos? ¿Que yo diga que la traición y las mentiras al pueblo acaba cansando al pueblo? ¿Que yo diga que aquellos que pactan con violadores, que carcelan a terroristas y que pactan con prófugos de la justicia acaban pagándolo ante el pueblo? ¿O que yo utilice una expresión coloquial y que ahora usted se sume a la política woke de la cancelación y que aquí ya no se pueda decir ni correr a gorrazos, ni mantear, ni colgar de los pies, ni echar a la hoguera? ¿Se ha sumado usted a la política woke? Eso sí, se puede decir a ustedes que les gusta la fruta y ustedes le pueden ofrecer la guillotina al rey y a Rajoy, pero los demás tenemos que estar callados. Pues no, cuenten con ellos para estar callados, pero no cuenten con la bancada de Vox, señorías. Señor Feijó, ¿sabe cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que de manera injusta le querían relacionar a usted con el narcotráfico? Y yo nunca me he sumado y nunca me sumaré en el futuro a esos linchamientos. Y lamento decirle que les he visto a ustedes y a usted personalmente correr a sumarse al linchamiento contra Vox y contra mí. Y sí, el pueblo español acabará cansándose de los que traicionan a España, se lo puedo asegurar. ¿O piensan ustedes de verdad que dar un golpe contra la Constitución, contra la igualdad de los españoles, contra el Estado de Derecho, contra el Poder Judicial, contra la convivencia, contra la prosperidad, les va a salir gratis? Estén seguros que no. Y ahora voy a expresar mi deseo para el señor Pedro Sánchez, un deseo por el que voy a luchar, que tenga un juicio justo, con jueces y fiscales independientes. Pueden estar seguros de que nosotros no les vamos a conceder ninguna amnistía.